Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 1 de la Champions League. Si chicos, por fin vuelve la mejor competición del mundo, así que antes de comenzar con el vídeo comentaros que este va a ser el vídeo de la jornada número 1 de los partidos que se juegan el martes, el 14 de septiembre. Luego tendremos otro vídeo de los partidos del miércoles, de la jornada número 1 de la Champions League, porque si no se me alargaría todo en un mismo vídeo demasiado, así que por eso lo partimos en dos vídeos, así que yo creo que será mejor. Como siempre chicos, ya sabéis que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo tenéis mi canal de Telegram gratuito, que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día, así que todo aquel que quiera acceder lo tenéis en la descripción y comentarios fijados de este vídeo. Os recuerdo que me quedan muy poquitas plazas, me quedan 5 plazas para el mes de septiembre del canal Premium de Telegram, en el que si queréis acceder debéis contactarme a mi Telegram privado o estar atentos al canal gratuito, que es donde vamos lanzando plazas con promociones y descuentos, que yo creo que os puede interesar. Tampoco olvidéis que podéis haceros miembros del canal, donde hay alguna que otra ventaja que yo creo que os puede interesar, así que si queréis echarle un vistazo, que yo creo que os puede interesar las ventajas de la membresía de este canal. Como siempre chicos, todo el mundo que está viendo este vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse, para yo animarme y seguir trayendo estos pronósticos de la Champions League, muchos likes, mucho apoyo en el vídeo chicos. Me dejo de enrollar ya y vamos a comenzar con esta jornada número 1, con los partidos que se juegan el martes, donde comenzamos con un Sevilla-Salzburgo. Un partidazo tremendo, un partido en el que voy a ir con dos mercados que, como estáis viendo, vamos con la victoria del Sevilla. Yo creo que en este partido el Sevilla van a lograr la victoria. Yo creo que me gustaría ver un poco la cuota un poco más alta, me gustaría verla a unos 75, a unos 80, aún así a unos 60 está bastante bien pagada. El Sevilla en casa, bueno, es un equipo que en Champions yo creo que van a ir a por todas. El Salzburgo sí que es verdad que es un equipo tremendo, pero el Sevilla me parece que es un equipo que está un escalón o dos por encima de este Salzburgo. Y sobre todo en casa, aunque ya os digo que yo creo que le va a complicar el partido, por eso mismo también le entramos con ese. Ambos equipos anotarán que se le paga unos 61, pues yo creo que también se podría dar. Así que aquí os dejo estos dos mercados, donde el Sevilla en casa yo creo que deben de lograr la victoria directa. Además de que han tenido un comienzo de liga, bueno, no podemos decir malo, pero bastante bueno. Bueno, dos victorias seguidas y un empate y la racha del Salzburgo es espectacular, pero no podemos comparar obviamente la liga de Austria con la liga española. Así que voy con estos dos mercados para este partidazo tremendo. Vamos con un Joe Boys contra el Manchester United. Un partido en el que el United la victoria yo la veo muy clara, sobre todo con Cristiano Ronaldo en la cabeza, que yo creo que va a ser titular sin ninguna duda para estrenarse en Champions League también con el Manchester United. Como estáis viendo, también entramos al gol de Cristiano Ronaldo en cualquier momento, que se le paga 1,50. De hecho, en los pronósticos anteriores de la Premier acertamos este mercado, donde hizo un doblete. Así que Ronaldo todavía sigue en cabeza. Y me espero una goleada por parte del United. Es un equipazo tremendo, tiene un equipo muy bien cubierto. Cada línea está muy bien cubierta. Así que para comenzar la Champions League con los tres puntos yo creo que van a comenzar sobradamente contra un Young Boys, que es uno de los equipos más humildes sin faltar el respeto al equipo local. Pero yo me espero una goleada por parte del Manchester United, la línea del más de 2,5 goles. Yo creo que en este partido se puede superar fácilmente, sobre todo con la delantera que tiene este United, con Bruno Fernández que está en la cabeza. Además que el Young Boys viene con lesiones bastante importantes. Y lo dicho, pues el Young Boys que viene de una racha bastante buena y el United también de una racha muy buena. Quitando ese empate que tuvieron contra el Southampton, la verdad es que venían de una racha muy buena. Y con el fichaje de Cristiano Ronaldo pues ha dado un salto de calidad en plantilla impresionante. Así que voy con estos tres mercados. Vamos ahora con el partidazo tremendo que yo creo que es el partidazo de la jornada. Un Barcelona-Bayern de Múnich. Ya sabéis que yo soy culé. Yo iría con el Barça, pero en este partido el pronóstico lo tengo muy complicado. Los dos primeros mercados me gustan bastante. Anotará los dos equipos. Ambos equipos anotarán a cuota 1,44. Yo creo que se puede dar. El Barça en casa va a luchar. Veremos a ver poco a poco. A mí me ha gustado, me ha gustado, pero es que el Bayern es otro nivel. Último partido que hicieron a mí. Es que iban como aviones. Veremos a ver este Barça cómo sale en casa. Pero lo dicho, ambos equipos anotarán. Yo creo que es una opción aún así. El Barça, que no esté Messi, que no están los de siempre, que no está Griezmann. Tiene un plantillón tremendo. Poco a poco van a ir mejorando. Veremos a ver. Pero yo voy con ese ambos equipos anotarán. La línea de los goles yo creo que también se puede superar en este partido. Sobre todo si el Bayern empieza a apretar, empieza a meter goles. Pues se podría superar la línea del más de 2,5 goles. Yo un 2-1, un 1-2, un 2-2 lo podría firmar en este partido. Esperemos, obviamente, que mi equipo del Barcelona logre la victoria. Aunque lo vamos a tener muy complicado. Por eso no voy a ir con ningún mercado. Porque es que es un pronóstico muy complicado. Sí que el gol de Lewandowski me lo espera, 1-53. Obviamente nos va a complicar el partido, no tengo ninguna duda. Así que Lewandowski anotará en cualquier mitad del partido, en cualquier parte, en cualquier momento. A 1-53 está muy bien pagado. Y empate al descanso. Pues bueno, a cuota 2-50 yo creo que se podría dar. Que empaten, que al descanso vayan empatando. 0-0, 1-1. Yo creo que se podría dar. Lo dicho, el Barça, que no ha jugado el partido que tenía contra el Sevilla. Por ese tema de coronavirus o no sé qué hubo por ahí con las selecciones. En fin, muchas cosas que han pasado por ahí. El Bayern que viene de golear al Leipzig por 1-4. Daban miedo en ese partido. El Barça que viene de ese 2-1 al Getafe. Y ese empate contra el Atleti Club de Bilbao. A 1 empatado. Así que bueno, partidazo tremendo. Voy con estos cuatro mercados y mucha suerte para el Barcelona desde aquí. Chelsea contra el Fénix. Partidazo tremendo. Partido en el que el Chelsea muy favorito. Yo creo que van a lograr la victoria fácilmente. El Chelsea tiene también un equipazo tremendo. Donde Lukaku está en un estado de forma físico. Está espectacular para mí. De los top 3 delanteros centros goleadores del mundo actualmente. Así que como estáis viendo la victoria la podríamos echar al Chelsea. Pero se le paga muy poquito 1-18. Que gane al descanso y al final me gusta más. A 1-66 se podría dar en este partido. Y el gol de Lukaku. El gol de Lukaku yo en mis pronósticos siempre lo meto. De los pronósticos del Chelsea que tiene así partidos digamos a priori fáciles. El gol de Lukaku en este partido se puede dar. Para estrenarse en Champions con el Chelsea. Así que a 1-61. Aquí tenéis este mercado. El Chelsea que está en un estado de forma espectacular. Tiene un equipazo tremendo. Están muy bien. El Zeny viene con alguna que otra baja. Viene el Chelsea de ese 3-0 contra la Stonvilla. El Zeny también viene de ganar obviamente su partido. Para mí es el mejor equipo de la Liga Rusa. Pero sin comparación a la Premier League. Así que voy con estos tres mercados para este partido. Vamos con un Lille contra el Wolfsburgo. Un partido en el que ambos equipos anotarán es una opción. El Lille que no ha comenzado ni mucho menos de lo esperado en la Liga Francesa. Van a tener un año muy complicado. Han tenido un comienzo muy malo. Muy, muy, muy malo. El Wolfsburgo ya os digo en la Bundesliga cuando os he comentado los pronósticos. Para mí es un equipo que me gusta bastante. Que tiene jugadores muy buenos. Que están jugando muy bien. Así que el empate no cuenta a favor del Wolfsburgo. En este partido se puede dar. En caso de que empate nos devolverían lo apostado. A un 83 yo creo que lo pueden lograr. ¿Por qué? Porque el Lille está muy mal. Han comenzado muy, muy, muy mal. Así que el Wolfsburgo ha empezado muy bien. Y lleva la temporada pasada. Hicieron una temporada muy buena el Wolfsburgo. También el Lille. Pero este comienzo de temporada para el Lille ha sido muy malo. Como estáis viendo. Viene de perder contra el Lorient. Ganando un partido solamente contra el Montpellier. Empatando. Bueno, pues la verdad es que una racha bastante, bastante mala por parte de este Lille. Todo lo contrario por el Wolfsburgo. Que viene de ese 0-2 contra un equipo recién ascendido. Pero luego venía de ganarle al Leipzig. Al Hertha de Berlín. Al Bochum. Así que el Wolfsburgo yo creo que en este partido puede sacar puntos. Y de hecho yo creo que lo va a lograr. Obviamente ambos equipos anotan. Es una opción. Porque el Lille tiene jugadores interesantes. Así que voy con estos dos mercados. Vamos ahora con un Malmo contra la Juve. La Juve también ha tenido un comienzo muy complicado. Aún así en este partido voy a ir contra el Molma. Voy a ir a la victoria directa de la Juve. Yo creo que lo pueden lograr. A 1-45. Y el gol de Morata en cualquier momento. A 1-95 se puede dar. El Malmo es uno de los equipos más humildes de esta Champions League. Así que la Juventus sí que es verdad que tiene un comienzo muy malo. Pero en este partido deberían de lograr ya la victoria. Así que es verdad que vienen con alguna que trabaja. Que ya no está Cristiano. Que también es un factor. Viene de una racha muy mala esta Juventus. También el Malmo dio una racha bastante mala en su liga. Así que la Juventus debería de aprovechar ya. Y empezar a puntuar si no quiere que se le complique del todo la temporada. De hecho han comenzado bastante mal. Así que voy con estos dos mercados. Villarreal, Atalanta. Partidazo tremendo. Partido en el que ambos equipos anotarán me gusta bastante. A 1-53. Yo creo que mínimo un gol por cada equipo habrá. La línea de los goles también se puede superar en este partido. El Atalanta es un equipo muy atrevido. Es un equipo muy goleador. En defensa es donde falla. Este Atalanta, el Villarreal. Es un equipo que está jugando bastante bien. Que a mí de momento me está gustando un poco. Aunque han tenido algún que otro pinchazo. Y si me tengo que decantar. Me decanto por el empate. No cuenta a favor del Villarreal. Aunque ojo, cuidado, el Atalanta. Ya os veo avisando que es un equipo que le va a complicar muchísimo el partido a este Villarreal. Yo creo que como mínimo el Villarreal debería sacar el empate. A 1-83 que se paga ese empate a favor del Villarreal. Yo creo que lo van a lograr. Y en caso de que empate nos devolverían lo apostado. El Villarreal que ha comenzado bastante mal. De hecho, tres empates en la liga. El Atalanta viene de perder su último partido contra la Fiori. Y empatando a cero contra el Bolonia. Así que bueno, pues yo en este partido voy a ir con el Villarreal. Voy a ir con estos tres mercados. Y ya está chicos. Estar atentos al canal. Porque voy a subir obviamente los partidos del miércoles. Que ya sabéis que lo he partido. Si no se me hubiera duplicado los minutos de este vídeo. Así que bueno, estar atentos. Que Atalanta subiré también el vídeo de los partidos del miércoles. Así que chicos, como siempre espero que os haya gustado. Ya sabéis que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo. Yo traigo mi canal de Telegram gratuito. Que es donde subimos apuestas gratuitas día tras día. Tampoco olvidéis que me quedan cinco plazas para el mes de septiembre del canal Premium de Telegram. En el que si queréis acceder debéis contactarme a mi Telegram privado. O estar atentos al canal gratuito. Que es donde vamos lanzando plazas con promociones y descuentos. Que yo creo que os puede interesar. Tampoco olvidéis que podéis hacer miembros del canal. Echadle un vistazo. Que yo creo que hay alguna que otra ventaja que os puede interesar. Así que echarle un vistazo a la membresía de este canal. Como siempre, todo el mundo suscrito al canal. Muchos likes, mucho apoyo en el vídeo. Para yo traer la próxima jornada número 2 de la Champions League. De la Europa League. Obviamente también tendremos vídeos. Y de las demás ligas importantes del mundo chicos. Como siempre espero que os haya gustado. Apostar con cabeza. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.